Yo soy Poliwi y yo soy Apri. Esto es Gaming 101, el espacio en el que te explicamos de jugador a jugador, los conceptos, palabras y fenómenos que rodean al gaming. Apri, ¿cómo te encuentras en este caluroso día? Pues además de colorada, bien, con un moca helado blanco listo para una tarde de purísimo Fortnite. Oye, suena un excelente plan, pero deberías jugar conmigo Overwatch, porque en Fortnite no traigo el mejor nivel en este momento. Puede ser, pero el problema es que borré Overwatch y de aquí a que los descargos se me va a ir en día. ¿Pues para qué lo borras? Bueno, bueno, mejor vamos a darle a Valorant entonces. ¿Valorant? Pero eso no se juega en computadora y no estoy tan acostumbrada, y por tal es no estoy nada acostumbrada a jugar con mouse y teclado. Yo creo que lo que menos se te va a complicar es jugar con mouse y teclado. A lo mejor lo más difícil para ti va a ser que te adecúes al modo de juego. Pues es un shooter sin más, así que no creo tener ningún tipo de problema con eso. Lo de disparar y mandar gente al lobby se me da muy bien. Sí, la neta eres bien tryhard, es envidiable. Lo de disparar, claro que es importante y debes de estar trucha en ese sentido. Pero este es un tactical shooter. La velocidad del gameplay es muy diferente y la importancia del juego en equipo adquiere mucho más peso. En Fortnite también es muy importante el juego en equipo. En Overwatch hay más. Incluso cada personaje tiene un rol. Sí, pero en Fortnite cuántas veces no pasa que juegas en equipo sin tener el canal de voz activado, y aún así pueden ganar solo por su habilidad a la hora de disparar. En el tema de Overwatch te entiendo, y digamos que es un punto similar, pero hay tres diferencias súper importantes. ¿Cuáles son? Uno, Overwatch es muy caótico por esencia. Dos, matar es difícil. Y tres, los mapas son muy abiertos. A ver, lo de caótico lo entiendo porque hay muchas luces todo el tiempo, mucha acción. Reapareces todo el tiempo y son partidos más o menos largas en Overwatch. Invalorante como es. Invalorante es por rondas igual de 5 contra 5, pero si te mueres en la ronda ya no vuelves a aparecer y dejas a tu equipo en desventaja. Además, tienen un tiempo como de 2 minutos cada ronda. Va, veo la diferencia. Está claro el punto 1, palomita. Ahora el tema de que es difícil matar. Pues no en todos los shooters es complicado acabar con tu rival. Es, y no. ¿Cuántos disparos debes de darle a un enemigo? Depende. ¿De qué? De cuánto escudo tienen o si detrás traen un healer que les recupera la vida cada rato. Exacto. En Valorant, eso no pasa. Aquí, si les das con todas las balas al enemigo, no te va a tomar ni 10 impactos matarlo. Y en la cabeza ni se diga. Con un par te basta. En Valorant, puede haber un personaje en el equipo que cure, pero no representa un problema tan grande como una Mercy. Oh, sí, porque en Overwatch, por ejemplo, tenemos hasta balas infinitas. Podemos andar recargando un montón, porque a veces un solo cargador no es suficiente. Así es. Lo que sí me tiene pensativa es el tema de los mapas. En ese punto sí que no entiendo nada. Está fácil. Sigamos con los mismos dos juegos para encontrar las diferencias. En Overwatch, te encuentras entornos que son abiertos, en donde fácilmente puedes tomar posición para pelear. Este juego premia la acción y la velocidad. Habrá unos mapas más cerrados, con algunos cuellos de botella, pero en general está diseñado para que todo mundo dispare sin parar y tire habilidades por todos lados. Ajá. Y en los tactical shooters nos vamos a meter en mapas con un montón de ángulos, zonas en las que no tienes visión y será muy importante diseñar una estrategia para poder avanzar. Al ser de 5 contra 5, siempre es importante la comunicación, señales y advertencias para poder ganar el control del mapa. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Matar a todos? No, normalmente es el tema de plantar una bomba en una zona y el otro equipo debe evitarlo. Claro que si matas a todos, automáticamente ganas la ronda. Como conclusión, podemos decir que un tactical shooter es un juego de disparos en donde se premian las estrategias debido al diseño del mapa. Es más lento, es en cierto punto sencillo asesinar a un rival en duelo a tiros y no tiene el caos que otros shooters sí ofrecen. ¡Hala! Vaya que pones atención. Sí, básicamente podemos decir que esos son los tactical shooters. Ejemplos muy sencillos de estos son Valorant, como lo hemos hablado, Counter Strike y Rainbow Six Siege, por si quieren darle una checadita. Pues ¿sabes qué? Me convence a probar un nuevo modo de juego, así que voy a descargar Valorant. ¡Vamos a darle! ¡Eso! ¡Vamos a hacer el equipo GU! Gamers, únanse a nuestra comunidad. No olviden dejar su like, darle a la campana y ver nuestros demás videos de Gaming 101. ¡Gracias!